Luego de siete años de estar distanciado, Samo se reconcilió con sus compañeros de Camila, Mario Dom y Pablo Hurtado. El cantante comparte en exclusiva esta noticia con Ventaneando. ¿Cómo se da este acercamiento? ¿Fue en el marco de estos días de pandemia? Sí, creo que necesitábamos los tres platicar. O sea, necesitábamos hacer una necesidad natural de tener ese acercamiento y de escribirnos por WhatsApp y de hacer una llamada y de compartir a distancia. Es algo que me hacía falta y creo que ellos también. Creo que la plática fue súper honesta. Creo que fue una plática en la que nos dijimos cosas que necesitábamos hablar. Por supuesto que creo que llegó el punto de hablar de ciertas cosas que fueron un poco... Vamos, si hubo alguna ficción de repente o se dijo una cosa o se dijo otra, hubo el momento de platicarlo y de animar esas pequeñas asperezas. Pero realmente siempre lo dije y siempre le he dicho que los admiro, los quiero y los respeto también. Se les extraña mucho. Ya el destino nos juntará en algún momento y espero que en algún momento nos podamos ver de manera física y podemos darnos un abrazo. ¿Pero era una asignatura pendiente en la vida de Samo? ¿Cuántos años se dejaron de hablar? Pues yo creo que teníamos como... Yo creo como unos siete años aproximadamente, como siete años de no hablar. Entonces fue... No sé, fue como hablar desde otro punto porque creo que los tres hemos madurado. Camila siempre será un proyecto del que voy a ser parte. Explico, aunque en este momento no esté. Siempre voy a ser parte porque creo que los tres construimos un proyecto juntos. El nombre lo trabajamos juntos. Y el público que está, pues también me explico. Entonces siempre voy a sentir parte de Camila y espero que en algún momento el destino y la carrera nos vuelva a poner en un escenario. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo Ventaneando. Además podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?